Abacados, aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba Jesús, mi alma te alaba Jesús, te alabo Yahweh, aleluya, gracias Dios. Hoy vengo ante ti, Jehová tu eres mi pastor y nada me faltará, un corazón, un corazón, lleno de gratitud, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortará mi alma, me guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu bar y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí y en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Yahweh moraré en largos días, gracias a Dios. Tú me has levantado, aleluya, tú me has sanado, hermano, Él nos ha sanado, tú me has sostenido, que los ángeles del Señor se ha manifestado a la persona en el cielo, un corazón, un corazón, lleno de gratitud, lleno de gratitud, amado, Oh mi amado Yahweh, oh mi amado Yahweh, aleluya, aleluya, gracias papá, tú me has levantado, vienes mi padre, levanta, nos danos fuerzas nuevas, tú me has sanado, y tú me has sanado, tú me has sanado, oh que linda presencia, Yahweh es mi roe, pastor de pastores, aleluya, guían papá, guían, conducen, aleluya, estamos en tus manos, padre, Abba, presento esta campaña, nada me faltará, en esta hora, padre, inclina tu oído, señor, tú dices que nada nos faltará, y aunque veamos lo que veamos, aleluya, Yahweh, tú eres nuestro pastor, como tú nos amas, tú nos has vertido, como en la antigüedad usaste a Noé, a tu siervo, tu mensajero, que llevó el aviso, y muchos lo tenían por locos, muchos querían que Noé callara, aleluya, como así hay muchos que quieren hoy en día alabanza, que los mensajeros, que invocan tu nombre, que obedecen el llamado, que obedecen tu rúa a tu vez, que hablan lo que tú hablas, padre, por medio de tu Espíritu Santo, somos guiados, padre, porque esto proviene de arriba, tú muestras los secretos a tu pueblo, como dice Jeremías 23.3, clama a mí, yo te responderé, y te mostraré cosas grandes, curvas, que tú nos conoces, oh Yahweh, padre, venimos ante ti en esta plegaria, invocamos tu nombre en este clamor, en esta campaña, reconociendo, padre, que tú eres Dios poderoso, que estamos bajo el hueco de tus manos, bajo tu manto, Señor, aleluya, y que no se ha cortado tu mano en misericordia, más bien quiere que procedamos al arrepentimiento, tú no quieres la muerte del que muere, estamos en tu balanza, padre, purifícanos en esta hora, perdónanos, porque contra ti, contra ti nos hemos revelado, hemos hecho los malos, padre, nos hemos desviado, nos hemos salido de redil, hemos desenfocado nuestra mirada, y tú nos llamas a cuenta, tú nos estás llamando a cuenta, para que obedezcamos tus estatutos, tus mandamientos, tu palabra, que podamos ponerla en práctica, que podamos atesorar este tesoro tan hermoso, que descubrimos en él, palabra manantial de vida, donde fluye, porque es la luz misma, Yeshua, salvación, tú viniste a salvarnos, tú no quieres que nosotros nos perdamos, mira esta isla que ha sido estremecida, por grandes huracanes, por grandes también personas, tú has levantado aquí, Dios mío, hombres llenos del poder del Espíritu Santo, grandes obreros que se desgastaron, doblando rodillas y humillándose ante tu presencia, iglesia, que tú levantaste con poder, con unción y autoridad, padre amado, donde la manifestación del Espíritu Santo era notable, pueblo que conoció la voz y vio los milagros, las maravillas, las señales, como tú bendeciste esta isla en economía, espiritualmente, en todas las áreas, y como está en el 2022 desviada, mucha iglesia, mucho pueblo torcido, mucho pueblo ha prostituido el mensaje, y ha vendido este santo evangelio, a causa del poder de las riquezas, y se han desviado las miradas, pero mira los pequeños obreros, mira los pocos que se guardan para ti, mira los ministerios que se quieren levantar, mira Dios mío, hay una hermana, aleluya, que está pidiendo ayuda, padre, porque quiere levantar obras juntamente con su compañero, yo te pido, Dios, que seas usted hablándole, dirigiendo, ministrando, disculpiendo toda la necesidad, abriendo la puerta, porque es una bendición, aleluya, que se siga abriendo obra para el Señor, y se lleve el mensaje de salvación, y de vida eterna, palabra no adulterada, sino la sana doctrina, que es la palabra del Señor, desde Génesis hasta Focalipsis, libro de revelación, y de apertura, descubrimiento, bendito sea el nombre del Señor, gracias, porque tu palabra es tesoro que emana la vida eterna, haz que tu palabra fluya en nuestras vidas, que podamos sentir tu presencia, que Rúa Acodes descienda, que el unción descienda, limpia los aires, que la manifestación de tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas, ayúdanos, Padre, fortalécenos por amor a tu nombre, mira a Puerto Rico, Señor, por cuanto tú vienes avisando, por cuanto tú nos llamas a cuenta, haz que nuestros corazones se vuelvan a ti, Señor, mira a la niñez que está siendo bien golpeada en Puerto Rico, la familia, Padre, la crisis que hay, Padre, tanta atadura, tanto maltrato, tanta violencia, tanta drogadicción, tanta infidelidad, tanta iniquidad, tanto pecado, y los hombres han quitado la luz de Cristo, la palabra del Señor, y se han dejado llevar, por su propia concupiscencia, porque sus obras son perversas, sus obras son malas, han sacado la luz de Yeshua, y han puesto la iniquidad, y hoy vemos el pago, cuando las naciones le dan la espalda al Dios soberano, al Dios creador, a Elohim, a Donai, el que creó los cielos, la tierra, y nos creó a nosotros, somos ovejas de tu prado, haz que nuestros corazones se humillen delante de tu presencia, y que seamos revestidos por el poder de tu Espíritu Santo, Rúa, acodes, Padre, rompe las cadenas en nuestras vidas, todo aquello que quiere perturbar y estorbar, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, en el madero, en aquella cruz, tu sangre nos ha limpiado, tu palabra nos ha limpiado, hemos sido limpios y libres de la esclavitud del pecado, hemos conocido la verdad, y tu palabra es la verdad, tú eres la verdad misma, yo soy la verdad, dice Jesús, aleluya, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino a través de Yeshua, Guajamachía, Jesús el Mesía, el Cristo de poder y de gloria, aleluya, Jesús el Mesía, el santo y poderoso, digno de ser alabado, bendito seas exaltado, sea Jesús, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén Él me guiará, Él me sostendrá, ya ves mi Roel, ves mi Roel, Dios mío, 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 Dios mío el aviso, escuchando tu mensaje, haciendo los preparativos, padre tú has hablado que tu pueblo los justos, los que se santifican los que viven, para ti serán librados, serán guardados tú me has mostrado y yo le he testificado que yo he visto como un muro de cristal, alguna pared gigante, donde no permites y detienes aleluya, que toque aleluya, oh gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor y no haya muerte ni de entrada, aleluya oh gloria a Dios padre, tú me hablaste y yo le he hablado, tal como tú me has dicho, padre los que tienen realmente relación contigo, serán librados de la ira, que viene para esta isla, porque tú vas a guardar sus vidas, tú los vas a preservar sus hogares, tú vas a hacer su provisión, padre amado oh señor, padre amado mira nuestras comunidades mira nuestros vecinos, padres trae salvación, muéstrale en su vida, aquí hay muchas vidas que te han dado la espalda que una vez conocieron tu voz, señor, aquí tú has traído mensajero, aquí tú has levantado a tal haya, aquí se ha predicado tu palabra que ellos miren hacia ti, se vuelvan a ti Yeshua, vachámalo y vachaya mira Puerto Rico de norte, sur, este y oeste mira el gobernador padre, mira lo que vemos señor, aleluya, que quieren decir que todo está preparado para un huracán, señor estas noticias sabemos que nosotros cuando miramos y cuando vamos por la calle vemos casi todos los postes todavía doblados, rotos a causa del huracán María de tantos años todavía no ha sido restaurado esta isla por completo que todavía hay lugares que los árboles no han florecido que todavía causa el huracán no volvieron a retornar padre, a retollar padre amado a reverdecer padre todavía hay lugares que están siendo muy afectados por causa de los temblores aleluya todavía hemos visto causa de la tormenta que hubieron padre los efectos Dios mío todo lo que hemos pasado hemos visto padre este pueblo ha pasado este pueblo tú lo estás llamando a cuenta tú nos llamas a cuenta pero tu mano poderosa te estoy hablando para que sigamos preparándonos para que nuestro corazón se purifique en arrepentimiento el que viene a ti tú no lo echas fuera tú no lo desprecias Adonai padre yo te presento a Puerto Rico te pido Dios Dios que dirija con sabiduría con toda prudencia que le des la inteligencia a los líderes que realmente trabajen por este pueblo no por sus beneficios ni por enriquecerse sino que miren Dios mío que estamos siendo oprimidos estamos siendo violentados padre quita la soberbia al líder que está allí de frente quita todo lo que no te agrada Señor ayúdanos a vivir consagradamente mira a tu pueblo los que realmente están anunciando el aviso los que realmente son instrumentos tuyos no los burladores no los blasfemos Señor porque el burlador aleluya tú estás enojado airado con el impío todos los días con hernecio estás molesto pero tú tienes compromiso con el justo aleluya ten piedad de Puerto Rico oh Dios conforme a tu misericordia aleluya conforme a la multitud de tus piedades borra las rebeliones de Puerto Rico de nosotros como iglesia lávanos de toda maldad y límpianos de todos nuestros pecados como iglesia mira a la iglesia que se está humillando mira a la iglesia en Puerto Rico que está clamando a ti porque reconocemos que nos hemos revelado que hemos hecho lo malo ante tus ojos y que en pecado nuestro pecado está siempre delante de ti Dios mío que hemos hecho lo malo delante de tus ojos padre para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio es aquí que en la madre hemos sido formados y en pecado nos ha concebido nuestras madres pero es aquí tú amas la verdad en lo íntimo en lo secreto y nos has hecho comprender sabiduría tú nos vienes hablando tú nos vienes ministrando purifícanos con isopos y seremos limpios lávanos y seremos más blancos que la nieve por encima del burlador creemos padre que tú nos hablas que tú eres que muestras tu ava shanda la ava sama que estamos liva shanda en tus manos alma mía alaba ayahué haznos oír el gozo alegría y se recreará los huesos que has abatido esconde tu rostro en nuestros pecados borra todas mis maldades creen nosotros oh dios un corazón limpio tu iglesia se una tu iglesia deje la guerra la división la competencia aquí el grande es tú aquí el grande es usted padre oh el ojín renueva un espíritu recto dentro de tu pueblo dentro de nuestras vidas que podamos honrarte y servirte que no temamos por encima del malvado y del perverso no nos eches delante de ti no quites de nosotros tu santo espíritu ay señor ayúdanos a ser dirigidos por tu rúa acodesh espíritu santo vuélvenos el gozo de salvación aleluya así como tú has mostrado como tanto testificado que así como viene el juicio también tú vas a usar con poder a tu iglesia y no habrá entretenimiento pero habrá tiempo para la palabra de dios devuélvenos el gozo de salvación espíritu noble me sustente entonces enseñaré los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti aleluya no nos quisiera los que han tenido experiencia aleluya los que hemos tenido experiencias realmente con esto del terremoto han sido sin número de veces y por años por años hermanos por años por años por años son más de 10 años experiencia tras experiencia ese gran tsunami ese gran terremoto y ver el espanto yo veía en las noticias yo veía hasta una visión en las noticias se dirá espanto yo veía las manos de los creyentes siendo usadas y viendo milagros aleluya sanidades que ponía en la mano porque así como viene la hora de la aflicción para esta isla uno no quisiera que viviera pero el señor ha hablado que viene y todo está preparado la última experiencia que tuve sobre Puerto Rico que no fue no fue hace mucho me llevó a las alturas y yo veía claramente nunca había tenido esa experiencia mira que me ha dado de Puerto Rico tanta pero como yo vi la isla completa yo la vi completa aleluya bendito sea el nombre del señor este es rico y es fuerte es fuerte hermano es fuerte es fuerte todo está listo todo está listo el escenario está preparado solamente el señor cuando el decida ordena a sus ángeles y se ejecuta porque sus juicios son justos yo no quisiera que vinieran porque yo sé que todos vamos a pasar todos vamos a sentir ver tanto luto ver edificios derrumbarse ver esa ola gigantesca ver lugares que van a ser destruidos hogares casas destruidas y todavía el burlador sigue burlándose y Dios ha usado gente en Puerto Rico fuera de Puerto Rico ahora mismo Dios trajo un pastor que lo quebrantó el mismo lo testifica el pastor Eugenio Muñiz está llevando el mensaje porque el Dios también le dio palabra de juicio para Puerto Rico o sea estamos hablando que Dios lleva años usando diferentes vasos pero la gente se sigue burlando la gente sigue no aquí no va a pasar nada el ángel de Jehová acampa estamos bajo la sombra omnipotente bueno está bajo la sombra el que todos los días busca su presencia el que todos todos los días está invocando el nombre de Yahweh pero no el que pasa un temblor y dice Dios ten misericordia perdónanos ahí sacan una lágrima y ya el arrepentimiento no es llorar Dios quiere un cambio en nuestras vidas y tenemos que ser limpiados humicharnos entonces enseñaremos a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbranos de homicidios oh Dios de mi salvación y cantará mi lengua tu justicia y cantaremos y alabaremos invocaremos tu nombre porque la palabra dice que aunque los montes los collados aunque la tierra tiemble tenemos que cantar aleluya Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios sabe lo que son un espíritu quebrantado y humillado Puerto Rico todavía tienes tiempo para humillarte quizás el Señor tenga misericordia porque hasta hoy la ha tenido porque ese juicio hubiese venido hace rato pero el Señor ha puesto su mano dando tiempo para que el pueblo se prepare todavía llevando el mensaje para que mucha alma se arrepienta usted se cree que el Señor se goza de ver el pecado como abunda una de las visiones y yo fui clara Dios está irado hay niños que ya están blasfemando que maldicen que hablan malo prácticas y moralidades gente que lo que le gusta estar en borrachera en los placeres mundanos conociendo la palabra reverde apático viven como si Dios no existiera porque quieren vivir la vida loca y se burlan y dicen no calle calle la iglesia que cierren las puertas que nos molesta la palabra pero ellos hacen desórdenes y la iglesia tiene que callar y entonces rápido amenazan llaman la policía que la iglesia que son unos ruidosos pero cuando pasan esas motoras cuando hacen esos club cuando hacen esas carreras de carro que no dejan dormir en la madrugada cuando hacen diferentes prácticas cuando la gente hace jorocor y borrachera pa' aquí drogadición pa' aquí y la gente en el chupete en la borrachera en práctica y la gente le gusta la inmoralidad no que Puerto Rico no haya escuchado que hay un arrebatamiento no que la iglesia en Puerto Rico no ha escuchado el mensaje de verdad la sana doctrina porque si la iglesia se ha podrido mucha iglesia se ha corrompido lo que hay una basura lo que se predica en muchas iglesias si y en muchas emisoras que no parece ni cristiana que lo que están hablando de porquería y porquería es un tiempo de volvernos al Señor haz el bien con tu benevolencia sobre Sion haz bien con tu benevolencia sobre Puerto Rico porque sin ti nada somos entonces te agradarán los sacrificios de justicia la holocausto ofrenda todo quemada entonces ofreceremos alabanzas al creador porque venimos ante su presencia y clamamos Yahweh ten rahamim por amor a tu nombre gracias Abba hemos hecho la campaña por Puerto Rico y llevamos años haciendo esta campaña antes lo hacíamos por otras redes donde se nos cerró la página pero no fue en vano porque tú recibiste todas las oraciones y día tras día y noche tras noche haciendo tu voluntad y tuvimos recompensa de ti gracias Abba por los méritos de tu hijo jamás gracias Padre Puerto Rico está en tus manos haz que nuestros corazones sean limpiados haz que nuestros corazones retornen hacia ti amén amén sea la charón aleluya casi las doce gloria a Dios sigamos adelante charlón charlón